Fico, tú y yo que somos las cabezas programáticas de la oposición a Petro, debemos unirnos para derrocarlo o hacerle la vida imposible. No sé si viste que ahora hablo con refranes. Esto es súper genial. Se lo tuiteé a Petro. Cuando la barba de tu vecino veas afiltar, pon la tuya a remojar. Ni idea qué significa, pero suena como inteligente. ¿Qué piensas? Eh, María, vos de programa solo sabes los de la televisora, hombre. Pero bueno, eso suena a pismo, parcero. Coscorria del alma. ¿Sabes qué, gonorrea? Yo soy más godo que vos y ahí va el primero. Plata es plata. Fico, carajo, no seas tan pelotudo que esa vaina te salió cara. Hay que sacar refranes contundentes de nuestro nivel intelectual. Le voy a titear a Petro este. A Gaviria Regalado no se le mire el pulmillo. Qué talento el mío. Ah, bueno, Garbimba, ya pillé cómo es que es la vuelta. Va este bien chirrete. Más vale fuerza que maña. Eh, bonito, ¿sí o qué? Fico, marica. Es al revés, pero bueno, suena como chévere. Algo así como a Duque, como a Zapatero. Mire esta creatividad mía. No todo lo que reluce es Petro. Tremendo, ala. Ah, mira, Panguana, ese que me pasaron en una olla. Preferible a la muerte en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, mi hijo. Ah, genial ese. No, marica. Eso es de narcos. De extraditables. Aunque bueno, como yo me inventé que Petro es narco, pues sí, utilicémoslo. No jodas, pues, pirobo, vos que te crees el más berrión de o qué, la chimba herida o qué, hijo de putas, hombre. Este refrán es el de mi autoría intelectual. Más vale oficina en mano que siento volando. Enorme, Fico. Se me ocurre este como para identificarnos. Imbéciles unidos jamás serán vencidos. Bacano, plenorragia. Haz mal y no mires para ningún lado. Estamos cagados, Edric Tuango lejos, eh, niño. Más vale solo que con los godos traidores y comunistas. Odia y reinarás. Jeje, genial. Oh, Andrés, vos estás inspirado. Me tremenda, neasos. Es que el rencor me estimula. Marica, somos unos duros. Mañana seguimos que tengo que pensar en Sanper para recargarme de odio. Uy. Ah, duros es poco, mijo. Capos, papi, capos. Yo soy más rabioso que vos, perrito. Y vos sos de barbera. Garbín, vas a por lámparas. Eh, niño. Café picante.